Fin de semana lleno de fútbol por todo el planeta. Hola amigos, bienvenidos a Futbolero, tu canal futbolero. Ya casi llegamos a la mitad de suscriptores para poder hacer el sorteo de la camiseta de tu equipo favorito. Así que si quieres participar y eres nuevo, suscríbete y comenta cuál es tu equipo favorito. La selección femenina sub-17 jugó su segundo encuentro de la clasificatoria para el premundial femenino sub-17. Las catrachitas golearon a Guyana por 6 a 0. La jugadora Carla Calix marcó un hat-trick. La mini H lleva marcha limpia ya que anotó 12 goles y no ha recibido ninguno. Y en la selección mayor se dio a conocer la primera convocatoria del entrenador Hernán Gómez para el microciclo del 31 de octubre al 3 de noviembre. Vale señalar el llamado de los arqueros Alex Huití y Pipo López que se suman a Luis López y Hendrik Menjivar. También regresan Alejandro Reyes, Joe Benavides, Jorge Álvarez y Franklin Flores quienes tendrán la oportunidad de ganarse un puesto para disputar los partidos de la fecha FIFA. En la Liga Betcruz de Honduras, los partidos del sábado. Maratón recibió a la Jaiba Brava del Victoria y empataron 0 por 0. Ambos equipos terminaron el encuentro con un jugador menos. En Tegucigalpa, el Real España se puso el estreno antes de Navidad y le ganó de visita a las Águilas Azules del Motagua. Es que los catedráticos tienen nuevo sponsor, la marca española de las potitas. Tienen contrato con la máquina por 12 años. El gol del partido fue anotado por Ramiro Roca que anotó su décimo gol. Con este triunfo la máquina es segundo. Partido del domingo, Olimpia enfrentó a los lobos de la UPN. A los cuales tuvo que remontarle el marcador ya que los lobos terminaron ganando el primer tiempo 1 por 0 con golazo y Osorio. Para los salvos, empató Pinto al 64 y Arboleda anotó el gol de triunfo al 81. Y el líder del torneo, el club social deportivo Vida, que tenía 7 partidos sin perder, alargó su racha y venció a los tiburones del platense que nadan en lo profundo de la tabla y que no salen a flote. Los goles fueron anotados por Carlos Sánchez, Guillermo Chabasco y la sensación de la liga, el bicho, Luis Palma. El Honduras de progreso venció a la Real Sociedad en el Micheleti 2 por 1. Al cierre de esta jornada, el Vida sigue como líder con 36 puntos, seguido por la máquina del Real España que se enfrentarán entre sí y definirán al campeón de las vueltas regulares a espera de los resultados de Olimpia y Motagua, que también podrían quedarse con el primer lugar de las vueltas regulares. En la MLS, duelo de equipos donde militan hondureños. Sporting Kansas City con Roger Espinosa visitó al Minnesota United. El chino jugó 82 minutos, mientras que Joseph Rosales no tuvo participación con los locales. El partido quedó 2 por 1 a favor de Minnesota. Andy Nahar jugó con el DC United, que esta vez vieron cara a la derrota en casa. Cayeron contra el Columbus 1 por 3 y la actividad hondureña en Europa. En España, Anthony Lozano fue el MVP del partido entre el Cádiz y el Mallorca, que empataron 1 por 1. Choco fue protagonista al recibir una falta penal en el área. Tras una jugada fabricada por él mismo. El penal fue convertido por el experimentado Álvaro Negredo para poner el empate. Anthony Lozano comenzó a sonar como posible transferencia para otros clubes importantes de España. Entre ellos, el Sevilla y el Valencia, que ya lo conocen y lo tuvieron en sus inicios en España. De darse el traspaso en lo personal, creo que sería al Sevilla, ya que los sevillanos en estos momentos están en puestos europeos. Comenta si crees que el Choco se irá del Cádiz y a qué equipo se iría. Y ahí mismo, cerquita en España, nos vamos a Francia. Donde Albert Ellis, que está recuperando su nivel con el Bordeaux, enfrentaron al Reims, que terminó ganando el primer tiempo 1 por 0. Al segundo tiempo, un gol de Locos. Sí, un gol de Brightly Loco puso a ganar a la visita 2 por 0. El Bordeaux nunca bajó los brazos y atacó a Reims hasta conseguir el descuento a través del Keanu Ruiz de la liga francesa. Yacine Adli, que se encontró una pelota en el área y la puso en las redes. Pero la noche se la llevó Jimmy Brian, que anotó el empate al minuto 78 y que además marcó el gol del Ganes de tiro penal. Albert Ellis participó en la jugada en que se marcó el penal. El Catracho recibió un balón largo en el área, que bajó al césped y este le quedó a Samuel Calú, que disparó al arco. Pero el balón dio en la mano de un defensor del Reims, a pesar de no lograr anotar, Albert Ellis tuvo una gran participación. El próximo partido del Bordeaux es contra el poderoso Paris Saint-Germain, el próximo sábado a las 3 p.m. hora central. Así que te invito a que veas el partido y también te invito a que te suscribas, des tu like y comentes los videos. Yo soy Olvin González, esto es Futboleros. Yo soy tu canal Futbolero, te veo en la próxima.